Mi compa el feo, la neta compadre que contigo nos sacamos para anécdotas, para vergüenzas Pues andale, estamos en vivo desde la ciudad de Nueva York señores Desde la ciudad que nunca duerme, New York Hacerlo para toda la gente que nos ha saludado bien bonito aquí Sí, la neta, muchas gracias, muchas gracias Oye, la gente que se ha acercado y que nos ha dicho Oye, por ejemplo cuando Carlita pagó la puesta el lunes La gente que se nos juntó ahí, también muchas gracias Que fueron en plena lluvia Llega un señor y me dice, Carlita, Carlita, mira que me estacioné mal Me van a dar un ticket, dame una foto y yo rapido también Y qué bueno que perdiste Carlita, a ver, quítate la ropa Y ahí va la Carla, sí, está bien Felicidades, felicidades Señores pues, resulta de que esto pasó Carla, tú no te diste cuenta Pero el feo y yo fuimos a un club anoche Sí, estábamos aquí, aquí en Manhattan ¿Qué mal, la onda que me invitaron? Íbamos en plan De viejitos No, de conquista De 40 para arriba No, 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 qué pasó No, no, había, había este tipo de música, mira Había este tipo de música Sí, claro No te sentías bien tú El feo No, 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 no Se le acercó una chava Ajá Preciosa, preciosa Alta, morena Delgadita Delgadita la morra Y le empezó a perrear a mi compa el feo No Hola papi Y el feo, el feo también Hola Sí, andaba de galán Andaba de galán Hola, soy locutor Soy locutor de Los Ángeles Estoy de visita aquí en Nueva York ¿Cómo te llamas, preciosa? Quiero conocer la ciudad ¿Cómo te llamas, preciosa? Oh my goodness Y le dice a la chava Me dicen Lucifer Y le perreaba, ¿no? Y le perreaba Ah, ya sé Te dicen Lucifer porque De seguro eres una diablilla Eres una diablilla Y le dice No Me dicen Lucifer porque Soy Lucy de noche Pero Fernando de Día ¿Qué? Ay Pero Lucifer Pero besa como morra Besa como mujer Ah, sí Ni modo, ya qué Amaneció con Lucifer Pero Pero me persiné Dije Ay, no, eso es el diablo de verdad